Yeah, yeah, man, este es Sean el Villano Aquí, esto es una exclusiva para AK47Fool.com Tú me entiendes, aquí estamos en el, en la exclusiva Tú me entiendes, en este Para AK47Fool.com Aquí estamos haciendo el videito del Rey Cocodrilo Tú me entiendes, aquí Yeah, man Yeah, man, yeah, yeah, man Esta es la exclusiva para AK47Fool.com Aquí está el Rey Cocodrilo de Sean el Villano Con mi compadre Ima Mi compadre Capital P Tú me entiendes, haciendo este videito del Rey Cocodrilo Para que lo chequen Y Villano Music Internacional viene con todo este año Y para siempre, si me entiendes, vamos a quedarnos con esto Así que, chequenlo AK47Fool.com Muchísimas gracias por el apoyo, compadre Vampiro Y todo el staff, ya tú sabes cómo es, man Villano Music, Rey Cocodrilo Ey Yeah Villano Music Internacional Ey, desde Miami, man Es el Rey Cocodrilo Oye, bienvenido a mi pantano Sabes cómo yo lo voy manejando Oye, nave espacial voy volando Siempre estoy improvisando Mi gente está conmigo Porque siempre estoy representando Siempre presente En la letra voy tirando Un relámpago Bro, ¿de qué tú quieres hacer? Esta vaina aquí Yo lo hice a nacer Oh, digo lo nací para hacer Pero eso qué va a mover La gente lo que quiere ver Es violencia, sexo, droga Así que toma Mami, dale, agáchate en la alcoba Oye, cuando yo vengo Te asombra Ah, como una sombra Te sigo con el flow, man Esto no para Oye, bro Cuando vengo en el show Es pa' ganar el dough Eso solo lo saben los pros Solo llega lo que traigo Esta vaina es sentimiento El Rey Cocodrilo Mira, no le miento Oye, mira el diente Mira cómo me aviento En esto Oye, un huracán Porque yo sí me lo llevo Con el viento Mira, esto está jungla Ahora cuando vengo a atraer Es la chusma Mucha Esa lírica La que traigo Lo asusta Ah Es el Rey Cocodrilo Es el Rey Cocodrilo Ey Bienvenido a mi pantano Oye, no juegues conmigo Ah Es el Rey Cocodrilo Es el Rey Cocodrilo Bienvenido a mi pantano Oye, no juegues conmigo Ah Segundo verso Yo le entro a esto Men Yo me lo como de almuerzo Y no me queda ni en la muela Cuando yo tiro esta vaina Es porque no juega El muchacho Villando con el Dishnam Y es D Representando Villano Music Internacional Ah, men No voy a parar, men Yo le voy a mostrar Lo que es Y traigo a mi gente Venezolana Colombiana Mexicana Así tengo que seguir mencionando No se me acaba Y este verso Solo tiene 16 Es el Rey Cocodrilo Que te lo tira otra vez No, men Yo no play Solo yo le meto Wallplay Como Playstation 4 Esa vaina Ni siquiera la han sacado Ahora es la letra Que yo traigo O es sagrado Esta vaina Nunca para Brody, men Yo estoy enterado Es el Rey Cocodrilo Es el Rey Cocodrilo Bienvenido a mis pantanos No juegues conmigo Es el Rey Cocodrilo Es el Rey Cocodrilo Bienvenido a mis pantanos Ve que te lo digo Villano Music Internacional Oye, yo traigo todo al combo Uh, yeah Tú sabes Traigo al bolo Uh, yeah Óyeme, este güey Es el Rey Cocodrilo Rey de la jungla Ey, checa Cuál es Cuál es Cuál es Ya Fuimos